A fines del mes de febrero se puso fin a la campaña de verano de senda Más conversación, menos riesgo Cierre que se realizó en la piscina municipal Sí, se terminó durante esta semana, se ponía fin a la campaña de verano de senda Más conversación, menos riesgo en las piscinas municipales Lamentablemente no pudimos hacer el cierre de la huerta Así que aclaro que hicimos la invitación Pero no pudimos por un tema técnico de la piscina el día de ayer Nosotros acompañamos ahí en el cierre de campaña en la piscina municipal aquí de Gualañé ¿Esta campaña hacia dónde apunta? Bueno, apunta principalmente a fortalecer factores protectores dentro de la familia Que tienen que ver con la comunicación Entre padres, madres, adultos significativos con sus hijos Ya para nosotros creemos, bueno, además que durante todo el año Nosotros trabajamos en habilidades parentales Donde está la comunicación también como uno de los pilares fundamentales También como factor protector para prevenir riesgo en total No solamente el consumo de droga y alcohol ¿Esta campaña tuvo que ser modificada por la situación que entendemos, verdad? ¿Pero hubo algunas otras actividades que sí pudieron realizarse? Solamente campañas publicitarias Nada más que eso durante el verano La idea es principalmente de las campañas publicitarias que quede este mensaje Por ejemplo, nosotros en esta ocasión queríamos que la comunicación La comunicación fuera un concepto que quedara dentro de las personas Que estuviesen viendo nuestros pantallazos que hacíamos dentro de nuestra página de Facebook O nuestras intervenciones dentro de las radios locales ¿Cómo se potencia la comunicación entonces en la familia? Según lo que Senda trata de entregar en su mensaje Bueno, primero involucrarse Involucrarse en las actividades que tienen nuestros hijos Saber qué están haciendo en su tiempo libre Saber con quiénes se juntan, quiénes son sus amigos Cuáles son sus intereses Y desde ahí podemos nosotros partir Y empezar a aprovechar este tiempo libre Ya para empezar a fomentar Y empezar a conocernos mutuamente Y saber qué es lo que necesitamos ¿Qué se viene para Senda en el año escolar? Y en el año 2017 Que ya ahora marzo comienza el año prácticamente Se vienen varias cosas Pero principalmente nosotros vamos a potenciar este año Educación Totalmente el trabajo con los establecimientos educacionales Con los apoderados Con toda la comunidad escolar completa Así que nos van a ver harto por ahí En la Monseñor En el Liceo Y en todo el otro establecimiento de la comuna Yo soy el trabajo de conocerte Y es mi trabajo de conocerte Yo lo que llevo Después de tanto me buscas Porque será El trabajo de conocerte Con una activa participación de los niños y los jóvenes Se dio por concluida la temporada de verano 2017 Y a la campaña también promovida por Senda Chile Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a partir Pasito a partir Pasito a partir